Fiscalía, perdón, es clave. Así es, Lucho Calde. Vamos de inmediato al contacto con Roberto Cox, quien se encuentra en Besanzón. Hay un pequeño receso en la audiencia y vamos a aprovechar justamente ese momento para conversar con Roberto. Roberto, buenos días. Cuéntanos la verdad de que hay varias cosas importantes ya que se pueden informar respecto a estas primeras horas de comparecencia ante el tribunal de Nicolás Cepeda. Adelante, Roberto. Buenos días. Monse, una jornada importantísima. Acaba de empezar el juicio a Nicolás Cepeda acá en Besanzón y hace tan solo tres minutos, hace tres minutos, se acaba de dictar un receso y ya ha habido las primeras declaraciones del chileno acá en Francia. Declaraciones cargadas de emoción, donde incluso se quebró ante el juez. Les voy a leer enseguida lo que dijo hace tan solo tres minutos Nicolás Cepeda ante el juez cuando se le permitió un tiempo libre para decir lo que él quisiera. Dijo, muchas gracias por permitirme dirigirme a ustedes. Gracias por la oportunidad de responder a una horrible acusación. A una acusación monstruosa. Palabras textuales hace tres minutos de Nicolás Cepeda. También señaló, dijo, hace cinco años que Narumi desapareció y desde entonces ha sido una pesadilla. Hace cinco años que tengo presente a Narumi en mis pensamientos y la inmensa pena de su familia. Y en ese momento fue que se quiebra ante el juez. Con lágrimas en los ojos, dice, la inmensa pena de su familia, de su mamá. No hay día que pase en que no los tenga presente, dice Nicolás Cepeda ante el juez. Quiero decir que yo no maté a nadie. Niego con toda mi fuerza los cargos que se me acusan, de los cuales se me acusan. Y espero que este juicio traiga verdad. La verdad que necesitamos para encontrarla. Fueron las últimas palabras de Nicolás Cepeda antes que el juez dictara un receso acá en la ciudad de Besançon. Fue una declaración más larga porque durante varios minutos el juez se encargó de relatar los hechos, de relatar los antecedentes y las pruebas que existen en este caso que nosotros hemos detallado ya en ediciones anteriores durante estos días. Ahora bien, después de que el juez diera a conocer todos estos antecedentes, se le hizo un breve interrogatorio a Nicolás Cepeda sobre las razones que lo trajeron a Europa. Se le preguntó por qué finalmente decide hacer este viaje a Europa donde aterriza en Ginebra, se mueve hasta la ciudad de Dijon para luego venir a Besançon con este famoso auto arrendado que entregó varias pistas en este caso. Y él dice lo siguiente cuando se le pregunta el por qué vino a Europa. Dice, realicé este viaje con el fin de aclarar mis ideas porque venía de terminar mi carrera y debía decidir si trabajar o seguir estudiando. Consideré que Europa era una buena opción. Tenía dos referencias en este continente. La de mi primo, que vivía en Cataluña, Barcelona, y la segunda era Narumi, que vivía en Besançon. Luego añade, en ese entonces en Chile comencé a preparar investigaciones en la universidad. Era asistente de investigaciones en la universidad. Pero, para preparar qué tipo de programa quería hacer, era necesario conocer. Claro, él ahí habla de que tenía intenciones también de instalarse en Europa y que quería conocer de forma presencial cómo era vivir acá. Por eso él habla justamente de esta referencia, el primo que vivía en Barcelona y Narumi que vivía acá en Besançon. Y para preparar este viaje, dice que quería conocer de primera fuente lo que era vivir acá y cómo podría sentirse él en un país extranjero. Si hacía falta que aprendiera la lengua, dice Nicolás Cepeda. Percibir si la gente es bilingüe acá en Francia o en España. Bueno, en relación a la preparación del viaje, preparé el vuelo. Lo hago pensando en mi primo Juan Felipe, que vive en Barcelona, quien ya me había invitado a venir para conocer su experiencia como chileno realizando un posgrado en esa ciudad. Él me mostraría cómo vivía y solucionaba los problemas que yo podría tener viviendo en España. ¿Puedo recorrer...? Bueno, después se le pregunta por qué decide finalmente viajar a Ginebra y arrendar un auto en la pequeña localidad, acá a una hora de Besançon, en Dijon. Y acá las respuestas llaman mucho la atención. Porque señala que arrenda un auto para poder recorrer los pequeños pueblos que se encuentran en la región. Y el 4 de diciembre me encuentro con Narumi. Arrendé un auto pensando en dormir en él. Claro, le preguntan cómo preparó el viaje, si finalmente arrendó o reservó, mejor dicho, habitaciones de hotel. Y él dice que había arrendado el auto con la intención de dormir en el auto, que tenía una pequeña manta y que para él no eran necesarios grandes lujos, que él podía simplemente dormir en el auto y que tenía pensado, tal vez, alguna noche reservar algún hotel simplemente para ducharse. Y acá viene algo muy interesante. Porque dice que al momento de llegar a la ciudad de Dijon y arrendar este auto, intentó conseguir internet. Le costó mucho conseguir internet porque, según él, bueno, no maneja el idioma local, no maneja el francés y por eso le habría costado conseguir internet. Lo único que tenía en mente era el campus del que me habló Narumi. Por primera vez, en ese instante, nombra a Narumi y la forma en que él se habría acercado a ella en esos días. Lo único que tenía en mente era el campus del que me habló Narumi. Campus donde la estudiante japonesa ya vivía hace varios meses, desde julio de ese mismo año 2016, acá en Francia. Me parecía pertinente quedarme en un lugar seguro y gratuito, haciendo referencia al estacionamiento del campus donde vivía Narumi. Bueno, la ruta a Besançon desde Dijon es muy fácil, dice Nicolás. Y me parecía que Besançon es más seguro que Dijon. Y señala que le parecía que esta localidad, Besançon, le parecía más seguro que la ciudad donde él había arrendado el auto por tratarse de una localidad más chica que Dijon. Le pregunta luego el juez si él sabía que Narumi estaba en el campus en ese momento, al momento de estacionar su auto, justamente en el campus donde vivía la japonesa. Ante lo cual él dice, yo no tenía conocimiento de la agenda de Narumi, pero sabía que era posible que estuviera cerca. Cuando llegó esa noche, sabía que ella estaba en el campus, pero no sabía si estaba cerca o lejos. No sabía qué actividades tenía ella y la comunicación con ella estaba cortada. Yo no tenía conciencia de lo que estaba haciendo Narumi en ese entonces, dijo Nicolás Cepeda ante el juez. Y acá agrega lo siguiente, hay una mezcla de dos circunstancias. Dejo Besançon porque ya me había hecho una idea del lugar. Claro, le preguntan por qué él el 7 de diciembre se dirige a Dijon y se va definitivamente de la ciudad, elevando así lo que posteriormente son las sospechas acerca de su participación en la desaparición de la estudiante japonesa. Y él dice que déjame Besançon porque ya se había hecho una idea del lugar y el 7, el 7 de diciembre, me quise acercar al lugar donde debía devolver el auto. Efectivamente, él el 7 de diciembre devuelve el auto y luego se dirige a Ginebra, desde donde toma un avión a Madrid para luego, un par de días después, y de estar ahí con su primo, vuelve luego a Santiago. Y también le preguntan, ¿por qué no le contaste a las personas con las que te juntaste después, justo después de haber estado acá, que te encontraste con Narumi, acá en la ciudad, tal como le indican todos los antecedentes de la causa, que efectivamente Nicolás estuvo con Narumi en este lugar? Bueno, las personas a las que se le preguntó son una parcialidad, señaló. Se les preguntó a las personas con las que yo no me siento cómodo, haciendo referencia justamente a la declaración del primo, el primo que vive en España, que dijo que al momento de encontrarse con Nicolás, en ningún momento Nicolás le señaló que en este lugar había estado con Narumi. Es una declaración cargada de varios datos y respuestas que en las salas se intercruzaban las miradas de los periodistas, de los asistentes, miradas incrédulas, como diciendo, acá hay algo más, porque, claro, él dice voy a dormir en el auto, no me importa dormir en el auto, pudiendo alojar en cualquier zona de Dillon, de Besançon, él decide hacerlo justo en el estacionamiento de un campus universitario, y ahí es donde empezaron por lo menos varias dudas de los asistentes a este juicio, Montserrat. Una pregunta, Roberto. Y luego señala, me entero de su desaparición, y luego de eso comienza la reflexión de qué pudo haber pasado. Estaba negro y obviamente estaba preocupado por su paradero, antes luego de la última declaración que les leía en un principio, donde finalmente el chileno, entre lágrimas, dice que él no mató a Narumi, Montserrat. Sí, Roberto, es que llama mucho la atención, al menos en todo lo que tú nos cuentas de esta declaración, él en alguna otra ocasión había reconocido que había estado con Narumi la noche antes de su desaparición, y que había pasado la noche con ella. Entonces, en la declaración de hoy, en la primera audiencia, ¿dice la misma versión? Lo que pasa es que esta declaración no indagó sobre los detalles posteriores al 1 de diciembre, que es cuando Nicolás llega acá a Besançon. Recordemos que él aterriza el 30 de noviembre en Ginebra, y el 1 de diciembre llega a Besançon, y él señala lo que hizo acá, por lo menos en esta última declaración, él habla de lo que hizo apenas llegó a Besançon, que no tenía dónde dormir, y se acercó justamente al campus que le había nombrado Narumi, y dice que tenía las comunicaciones cortadas con la estudiante japonesa. Pero después se dijo que ya en las posteriores audiencias, se va a comenzar a detallar de mejor forma, y se le va a empezar a interrogar sobre los detalles de los días posteriores, qué hizo el 2, el 3, el 4, y sobre todo qué hizo el 5, el 5 a la noche, donde todo indica que estuvo con Narumi, hasta la madrugada del 6, donde finalmente se pierde definitivamente el rastro de la estudiante japonesa. No se quiso en esta oportunidad entrar en los detalles de qué hizo Nicolás Cepeda en los días posteriores a los que llegó. Por eso en ningún momento negó en esta audiencia haber estado con ella. Por lo menos al principio da a entender que llegó al pueblo, se estacionó en el mismo campus universitario donde vivía su expareja, y en un principio, la primera noche, no tuvo ni siquiera contacto telefónico con ella, dando a entender de que las comunicaciones estaban cortadas, y que él no sabía cuál era la agenda de Narumi por esos días. Bueno, todo hace deducir que Narumi no habría estado enterada de la llegada de su expareja, de su exnovio, hasta Besanzón. Besanzón es una localidad pequeña. Obviamente que uno piensa que Nicolás Cepeda llegó hasta Besanzón. Bueno, él lo dice en su declaración porque conocía a Narumi. Pero llama la atención, en primera instancia, que uno puede concluir de esa declaración que él nunca avisó a su exnovia que iba a viajar hasta allí. Montse, ¿sabes a mí lo que me llama la atención? Nicolás Cepeda es un joven que había estudiado en Estados Unidos, que había estudiado en Japón, que fue donde conoció a Narumi. En Japón prácticamente nadie habla inglés, muy poca gente habla inglés en Japón. Y sin embargo, él plantea en esta audiencia que él tenía la intención, que él no sabía primero si empezar a trabajar luego de estudiar o si seguir estudiando. Y él plantea que Europa era una opción para venirse a vivir y que él quería conocer de primera fuente en persona cómo era vivir en Europa, cómo era resolver determinados problemas. Él quería saber si se podía comunicar con los locales, si los locales eran bilingües. Eso ya a mí me llama la atención porque después de haber vivido en Japón, donde es muy difícil comunicarse ahí con los locales porque directamente no hablan inglés, el querer tener a ciencia cierta saber si acá en un país como Francia o en España, bueno en España no porque hablamos el mismo idioma, pero saber si en un país como Francia él se iba a poder comunicar con los locales, ahí ya empiezan las dudas. Y luego él señala algo muy interesante, que él dice que él estaba dispuesto a dormir en el auto. Hasta ahí lo podemos entender, pero él dice que claro, él decide desplazarse hasta Besançon porque Dillon es una localidad más grande que Besançon y que ahí él no se sentía seguro o que al menos Besançon él comprendía que era más seguro que Dillon. Para quienes conocemos acá la zona, nosotros nos hemos movido con Mauricio Aravena estos días por la zona, tú te das cuenta, Monse, que esto es una localidad o es un sector de Francia completamente seguro. Acá son muy pocos los hechos delictuales de la delincuencia común en la calle, de que te vayan a robar un celular, de que te vayan a asaltar. En fin, es bastante seguro. Uno puede caminar por la calle a las dos de la mañana y sabe que no le va a pasar nada. Entonces que él plantea un tema de seguridad, de que le podría pasar algo durmiendo en el auto, estando en The Young y por eso decide venir para acá, fue lo que sorprendió y muchos periodistas se miraron las caras ahí como diciendo, Uy, es una versión un tanto jugada, un tanto, claro, sorpresiva, sorprendente el hecho que haya dicho que él se quería mover por temas de seguridad. Es que eso es lo que llama la atención, Roberto, porque no es habitual como destino ir a Besançon, ¿ya? O lo mismo que dices tú, claro, es una ciudad universitaria y todo, pero obviamente su ex Polola vivía en Besançon. Entonces llama la atención que él nunca haya dicho que llegó a Besançon justamente porque ahí estaba Narumi. Dice que llega a Besançon para ver cómo era la vida en otro país, para ver si le gustaba vivir en Europa y que además su objetivo era alojarse en el auto, dormir en el auto justamente y llega hasta Besançon para eso. Entonces todos esos argumentos y esas palabras de Nicolás Cepeda obviamente que llaman la atención sin adelantar ningún juicio. Parecen, la verdad, que argumentos un poco débiles en relación a su defensa porque la gran variante de todo esto es que Besançon es el lugar donde estaba viviendo su ex Polola y además hay un video que él sube a las redes sociales donde de alguna manera amenaza a su ex Polola y uno deduce porque estaba pololeando con otra persona. Sí, y él parte de la declaración diciendo que tenía dos referencias acá en Europa. Su primo que vivía en Barcelona y Narumi que vivía en Besançon, pero acto seguido dice que las comunicaciones estaban cortadas con ella. Entonces, bien, uno puede tener una referencia, digo yo, en una localidad como Besançon y venir a visitar, pero venir a Besançon sin la ciencia cierta de ver a la persona que justamente uno conoce, que vive en la ciudad y sin tener la certeza que uno se va a encontrar con ella, eso es lo que al menos sonó extraño en su declaración. Él dice, me dirijo al estacionamiento del campus que alguna vez me había nombrado Narumi porque sabía que ahí iba a estar seguro y iba a poder dormir de forma gratuita. Iba a poder estacionar mi auto, iba a poder dormir en el auto porque no tengo problemas en dormir en un auto, no necesito grandes lujos, no necesito un hotel, decía. Pero en ese entonces, él ya dice, no tenía idea cuál era la agenda de Narumi, no manejaba su agenda, no sabían que estaba y no sabía incluso si al despertar al día siguiente iba a estar cerca o lejos de ella. Hasta ahí llegaron las declaraciones. Después, entre lágrimas, dice que no tiene idea quién es el responsable de este crimen. Monse, si me permites, te voy a leer alguna de las frases porque fue una declaración muy, muy fuerte ante el juez. Adelante. Dijo, muchas gracias por permitirme dirigirme a ustedes. Entonces, hace cinco años que Narumi desapareció y desde entonces ha sido una pesadilla. Gracias por la oportunidad de responder a una horrible acusación, a una acusación monstruosa, dice. Hace cinco años que tengo presente a Narumi en mis pensamientos y la inmensa pena de su familia, de su mamá. No hay día que pase en que no los tenga presentes. Todo esto lo dijo ya completamente quebrado, en lágrimas. Quiero decir que yo no maté a nadie. Niego con toda mi fuerza los cargos que se acusan, que se me acusan. Y espero que este juicio traiga verdad, la verdad que necesitamos para encontrarla. Fue un momento muy tenso, muy fuerte al interior de esta audiencia. Ya esto, hace un ratito estaba lleno de periodistas. Ahí atrás mío está la sala. Estaba lleno de periodistas que estaban esperando la declaración de algunos de los abogados. Esperamos que los abogados hablen hacia el final del día. No estamos seguros. La misma abogada de Nicolás Cepeda, Jacqueline Lafonte, esta famosa abogada que también ha defendido al expresidente Nicolás Sarkozy, nos dijo que tal vez podría hablar en la jornada, pero no tenemos certeza de eso. Y quienes también estaban durante esta jornada, pero se retiraron del lugar ya hace un par de horas, fueron los padres de Nicolás Cepeda. En un momento dado, ellos estaban solos acá en el medio de esta explanada. Me acerqué a ellos sin micrófono, sin cámaras, para intentar conversar con ellos, pero no querían saber nada con la prensa. Traté de saludarlos amablemente para tener algún contacto, para saber qué opinaban de todo lo que estaba pasando acá. Pero ni siquiera nos saludaron los padres de Nicolás Cepeda. Y también está en este lugar la madre y la hermana de Narumi Kurosaki, quien en todo momento, con el rostro bajo, miraban también de rebojo a Nicolás Cepeda en sus declaraciones. En Roberto, Nicolás Cepeda y también la familia de Nicolás Cepeda ha mantenido un completo armitismo durante estos cinco años. Por eso la declaración de hoy es tan importante. Nunca habíamos escuchado a Nicolás Cepeda y tú lo escuchaste y nos estabas justamente transmitiendo lo que él dijo. Eso ya es muy importante. Y estamos en pantalla también mostrando una, la primera entrevista del padre de Nicolás Cepeda que se la otorgó a un diario francés. Y justamente tú tienes los detalles de esa entrevista, Roberto. Sí, una entrevista que apareció ayer en el diario L'Est Republicain, que es el diario acá local de Besançon, donde rompe el silencio un día antes que empiece el juicio. Él dice que está confiado en la justicia francesa, asegura que su hijo es completamente inocente, asegura que las pruebas que se están presentando en este juicio carecen de validez científica, que no se ha indagado en otras hipótesis, insiste en la inocencia de su hijo. Incluso se le pregunta un detalle que acá también ha llamado mucho la atención en Besançon, donde varios dicen, ojo, porque este chico, este estudiante chileno que llegó a Besançon y que está acusado de hacer desaparecer a la estudiante japonesa, es de una familia adinerada, acomodada, es un chico que estudió en Estados Unidos, en Japón, que tiene recursos, incluso su familia, para contratar a una de las mejores abogadas de Francia, aportándole tal vez un poquito de morbo a toda esta historia. Y el padre, en esta entrevista, justamente se le pregunta por su situación económica en Chile y él dice que son una familia de clase media que han debido trabajar como cualquier mortal para poder sobrevivir y que los mismos proyectos que había tenido Nicolás en su vida, como por ejemplo ir a estudiar a Estados Unidos, a Japón, viajar por el mundo, son proyectos que él se pudo sustentar de su propio bolsillo con el trabajo y con los proyectos que él había realizado también como estudiante. Claro, entonces es bien importante esta entrevista, justamente, Roberto, por lo que te decía, por este hermetismo durante años, porque recordemos, y lo dice Nicolás Cepeda, esto ocurrió hace cinco años. Entonces han sido cinco años donde también la justicia francesa estuvo tramitando esta extradición que finalmente se logra. ¿Y qué se sabe respecto a todo este año que Nicolás Cepeda ha estado en Francia antes del comienzo del juicio? A ver, lo que concluimos después de haber estado en esta primera audiencia es que Nicolás Cepeda durante este año no ha aprendido francés. En todo momento estuvo acompañada de una traductora y era por momentos bastante molesto escuchar las palabras del juez durante la audiencia porque por un lado se escuchaba a lo lejos la traductora del francés al español, una traductora que estaba justamente al lado de Nicolás Cepeda y también había del otro lado un traductor del francés al japonés quien le traducía todo a los familiares de Narumi Kurosaki. ¿Qué se sabe de lo que ha pasado durante este año con Nicolás Cepeda? Bueno, él permanece acá en la cárcel de Besançon ha tenido un buen comportamiento se ha mostrado muy gentil con los gendarmes muy cordial. Lo que pudimos ver nosotros en esta audiencia nos dimos cuenta que se trata de un joven de un aspecto muy formal muy bien peinado, muy limpio, muy bien vestido con su camisa bien abrochada con una corbata, muy bien presentado ante la audiencia habla de forma muy tranquila habla de forma muy clara y precisa acá se me preguntaba de hecho algunos periodistas locales me preguntaban si el hecho de que me preguntó una pregunta muy particular me hizo un colega me decía si el chileno el idioma chileno era muy distinto al español me preguntaban porque justamente en la audiencia había generado sospechas el hecho de que tal vez algunas frases no se habían traducido de la mejor manera ante los investigadores y ante el juez entonces claro yo le tuve que explicar que efectivamente nosotros tenemos nuestro acento tenemos nuestros propios modismos pero Nicolás es una persona que habla muy bien el español que por lo menos acá pudimos ver que lo hablaba muy lentamente y de forma muy muy correcta entonces nos imaginamos que esas declaraciones de Nicolás Cepeda ante los investigadores seguramente nos hicieron como podríamos decir hacia la rápida en chileno se hicieron en un español correcto ¿qué ha pasado con él durante el último año? ha estado aislado en una celda no tiene contacto con el resto de los reos ningún tipo de contacto incluso sale una vez por día al patio a un patio privado donde tampoco se cruza con otros detenidos así que ha sido una vida bastante en soledad durante este año y eso también ha hecho o ha imposibilitado de que Nicolás durante un año en cierro tampoco haya aprendido francés porque en esta audiencia al menos necesita sí o sí de un traductor para entender todo lo que dice el juez así es estamos viendo Roberto y a quienes nos acompañan esta mañana imágenes de hace instantes atrás donde son las primeras apariciones el comienzo de este juicio es la primera audiencia entonces donde vemos a Nicolás Cepeda junto a su equipo de la abogada y la traductora que ha sido fundamental entonces en este caso recordemos que la abogada y toda la defensa que ha armado la parte de Nicolás Cepeda es una defensa bien contundente al menos en quienes están a cargo de su defensa estamos hablando de la misma abogada que ha representado en otras ocasiones a Nicolás Sarkozy entonces por lo menos eso nos habla de que ha tenido los medios para y la trayectoria también pero la familia ha tenido los medios justamente para poder solventar una abogada de este tipo y uno también puede deducir de la trayectoria y desempeño profesional de esta abogada entonces en relación a lo anterior pero yo tengo una duda Roberto Nicolás Sarkozy salió culpable salió culpable del juicio que tuvo del último juicio al menos entonces no sé si obviamente que la abogada puede ser buena muy caros sus honorarios pero no sé si finalmente tuvo éxito o no porque Nicolás Sarkozy ha sido declarado culpable y tuvo que estar en la cárcel bueno de hecho Monse se señalaba que más allá de las repercusiones que ha tenido el caso en sí la desaparición de una estudiante japonesa se decía acá en el ambiente local que este caso también revista importancia porque la abogada justamente Jacqueline Lafont quien fuera abogada del expresidente Nicolás Sarkozy lo cual le da una impronta distinto por decirlo de algún modo un glamour distinto a este caso al tener una abogada de su estirpe quien hace un par de años atrás estuvo en el top 30 de las mejores abogadas de Francia es una abogada muy prestigiosa en este país que no solamente ha defendido al expresidente francés ha defendido a varios políticos también en casos muy polémicos muy bollados es un personaje conocido acá en Francia que y ella justamente Jacqueline Lafont es la que está sentada hoy en esta audiencia tuve la oportunidad de hablar con ella me acerqué brevemente a ella para preguntarle si es que finalmente al final del día se iba a hablar con nosotros con la prensa y me dijo que bueno que tal vez me dice peut-être me dijo puede ser que hable con nosotros al final del día pero claro los colegas locales me decían si te dijo eso tal vez vaya a hablar porque cuando ella no quiere hablar dice directamente no y aparte tiene un manejo mediático increíble está acostumbrada a lidiar con un montón de periodistas y en este caso yo traté de empatizar con ella diciéndole que veníamos de lejos que habíamos viajado de Chile que era muy importante poder hablar con ella pero me dijo bueno tal vez hablo y también le pregunté si es que los padres tenían autorización para hablar si es que había alguna estrategia mediática respecto a la posición y a la actitud que van a tener los padres con distintos medios de comunicación y no me dijo gran cosa yo estuve con los padres Monse me acerqué a ellos me acerqué y les dije vengo sin cámara sin micrófono simplemente quiero hablar con ustedes en off pero ni siquiera me dirigieron la palabra ni siquiera me miraron ni siquiera me dijeron hola nada simplemente siguieron su curso y extrañamente nos llamó la atención porque ellos justamente se iban retirando acá de la audiencia y durante toda esta última etapa que fue justamente la etapa donde declaró Nicolás Cepeda hace un par de minutos ellos no estaban en la audiencia no estaban en la sala pero si deberían volver en cualquier momento porque está contemplado que ya en las próximas horas ellos declaren durante este primer día de juicio y ojo ojo porque esta no sería la única declaración el día de hoy de Nicolás Cepeda a las 5 de la tarde hora local es decir a las 12 al mediodía de Chile va a declarar Nicolás Cepeda sobre datos biográficos le van a preguntar más que nada no le van a preguntar sobre el caso en sí le van a preguntar quién es él a qué se dedica a qué estudió dónde ha viajado etcétera más allá de estas declaraciones muy reveladores muy reveladoras que ya se le hicieron sobre el por qué vino a Europa el año 2016 igual le llama la atención que no hayan estado los padres presentes en el minuto en que declara Nicolás Cepeda Roberto sí a mí también me llamó la atención que no estuvieran porque fue un momento importante del juicio era la primera declaración era la primera vez que escuchábamos la voz de Nicolás pero ellos se habían retirado incluso una hora antes de que fuera esta declaración se produjo un receso más temprano antes que este receso que estamos en el que estamos ahora y durante ese primer receso ellos salieron por la puerta de entrada acá del juzgado del Palacio de Justicia el Palacio de Justicia y se retiraron pero deberían volver en cualquier momento porque todo indica que van a declarar esta tarde así que esperamos también sus declaraciones sobre a ver cuál va a ser la postura de la familia respecto a este caso pero ya teníamos algún anticipo de lo que será la postura de la familia en esta entrevista que tú mencionabas Montse ayer al diario local Les Repúblicas donde habló Humberto Cepeda el padre de Nicolás sobre este caso y sobre esta presunción de inocencia él dice mi hijo es inocente yo creo en su inocencia creo en él y creo también en que la justicia francesa va a fallar a nuestro favor así es nosotros justamente leíamos el itinerario de lo que va a ser el juicio y va a ser interesante Roberto lo que viene porque es la biografía como decías tú de Nicolás Cepeda en esa biografía está contemplado una declaración de él no es cierto él debe contar un poco acerca de su vida pero también se habla de informes psicológicos que van a ser dados a conocer hoy día o eso es para audiencias posteriores Roberto no, eso es en los próximos días yo creo que no va a dar el tiempo para hoy conocer los informes psicológicos acá ya son cerca de las 2 de la tarde en media hora regresan los jueces se retoma el juicio y creo que vamos a tener el tiempo justo para tener la declaración de los padres y del mismo Nicolás sobre estos datos biográficos ojo la declaración de Nicolás está contemplada para las 5 de la tarde hora francesa es decir acá los juicios y la sesión las audiencias duran hasta tarde hasta bien entrada la tarde así que nos imaginamos que acá vamos a estar hasta cerca de las 6 o 7 de la tarde cubriendo este juicio y lo que también nos ha llamado la atención es la cronología del juicio nos pasaron varias hojas donde se detalla al pie de la letra el día la hora de cada uno de los del testimonio de cada uno de los testigos es decir está muy bien cronometrado todo lo que va a ser este juicio de aquí al 12 de abril el 12 de abril deberíamos ya conocer la sentencia y la condena al menos esperamos que así sea porque nuestro viaje acá nuestra cobertura está contemplada hasta el 12 de abril así que esperamos ya el 12 de abril tener más certezas sobre cuál va a ser el futuro judicial de Nicolás Cepeda tú eres experto en coberturas de juicios largas así que en ese sentido es parte de lo que ha sido lo que ha sido internacionales internacionales de todas maneras pero igual es interesante igual es interesante Roberto cómo está organizada la justicia francesa porque esta cronología y esta calendarización tan detallada donde entonces es muy claro programarse para la prensa pero también todos saben cuándo va a terminar el juicio es súper interesante porque da una información que no necesariamente es lo mismo que pasa en los juicios en nuestro país que muchas veces no tienen una fecha límite de término y no hay tanta claridad respecto al calendario diario a la calendarización de todos quienes van a participar en este juicio entonces yo creo que solo lo digo a modo de que se pueden aprender ciertas cosas que tienen que ver con la organización respecto a los juicios orales que sin duda tienen muchas variantes que pueden hacer que se alarguen pero en este caso no sé si se contempla entonces un permiso especial si es que es necesario alargar de estas dos semanas de estas dos semanas que se ha establecido como calendario inicial a ver que tenemos aquí en el yo creo que adelante Roberto si no te decía Montse si yo creo que en términos judiciales si esto se tiene que alargar se alarga acá los periodistas locales nos decían que en un caso de homicidio común y corriente entre comillas un juicio durante tres a cinco días en este caso por la alta expectación que hay en el pueblo este caso va a durar dos semanas no descartamos que tal vez se pueda alargar si es que ocurren imprevistos y si es que florecen otras hipótesis en el camino pero acá esa posibilidad también se contempla recordarás tú Montse el famoso caso de los chilenos en Malasia ese caso duró alrededor de cinco meses en la justicia en Malasia recuerdo que había dos sesiones y después el juez determinaba que se iban a tomar dos semanas de receso después volvían dos sesiones y luego dos semanas de receso y así se fue alargando una eternidad y no sabíamos nunca cuándo iba a terminar este caso en cambio llegamos a Francia y nos encontramos con esta grata sorpresa de que está todo bien programado todo bien cronometrado y esperemos que en honor a la a la acá a la justicia francesa y a lo bien organizado que está todo es que esto se respete y finalmente el 12 de abril termine todo esto así es vamos a a contarles de la cronología del día de hoy porque lo habíamos leído recién en francés pero aquí ya estamos con la información en español si nos pueden dar la imagen entonces de lo que va a pasar este martes 29 miércoles 30 jueves 31 apertura del juicio de Nicolás C.P.A. Contreras a las 10 am apertura de audiencias juramento de los intérpretes sorteo del jurado del juicio constitución de partes civiles acá hay un sorteo del jurado del juicio ¿sabe a qué se refiere Roberto? sí son nueve miembros los del jurado es un jurado al estilo norteamericano en este juicio claro esos son nueve son nueve incluso hay civiles dentro de sí no no pero hay civiles también dentro de de estos nueve de este tribunal compuesto por nueve personas y acá te quiero dar un dato muy interesante Monse porque este es un dato que la prensa local ha destacado como algo que le podría jugar a favor a Nicolás Cepeda de aquí en más actualmente actualmente la ley francesa contempla que para que exista una sentencia y una condena firme seis de estos nueve miembros tienen que estar de acuerdo seis de nueve bueno a partir del 31 de marzo es decir hoy estamos a ya estoy perdido en la fecha a 29 no sé 29 29 a partir del 31 de marzo cambia la ley en Francia y no van a tener que ser siete seis los miembros que tienen que estar de acuerdo justamente para la condena tienen que ser siete es decir un miembro más el quórum tiene que ser más amplio para poder cumplir con una condena y una sentencia firme ¿qué significa esto? se interpreta que esto podría ser algo que le juega a favor porque son más los jueces que finalmente se tienen que poner de acuerdo para decidir la suerte judicial de Nicolás Roberto vamos a seguir leyendo entonces lo que es la cronología el calendario de los primeros días del juicio contra Nicolás Cepeda recordemos entonces 10 a.m. local comenzó esto apertura de audiencias juramento de los intérpretes sorteo del jurado del juicio constitución de partes civiles llamado de testigos y peritos informe del presidente declaraciones del acusado y carácter del acusado a las 14 horas padres y familiares de los imputados y a las 17.30 horas biografía del imputado interrogatorio de personalidad yo no sé de este día martes cuál de estas etapas ya se cumplieron Roberto porque lo que estamos viendo es que por cierto ya hay la declaración del acusado pero tú decías que comenzaba ya el carácter del acusado padres y familiares de los imputados eso quiere decir que ellos declararían ya en lo que viene de las siguientes horas del juicio sí está contemplado que los padres de Nicolás C.P.A. que son los dos únicos familiares que al menos hemos visto acá en Besansun está contemplado que ellos declaren el día de hoy no sabemos si lo van a hacer en cuanto o en relación a la biografía de su hijo pero van a declarar el día de hoy ahora la declaración que hubo hace un par de minutos atrás de Nicolás Cepeda tuvo que ver con detalles del por qué vino él a Europa por qué decidió subirse a ese avión con destino a Europa y que finalmente es un viaje que lo tiene como principal y único sospechoso de la desaparición y muerte de Narumi Kurosaki él está siendo acá juzgado por asesinato con premeditación y eso es lo que dejó ya bien detallado el juez en esta instancia ahora él ya se refirió al caso Nicolás Cepeda pero no quisieron entrar en detalles no quisieron entrar en detalles sobre lo que pasó días después a su llegada a Abel Sansón que justamente son los días que nos tienen acá son esos días aclarar qué pasó en esos días es lo que nos convoca en esta oportunidad y ojo porque volviendo ahora de la audiencia los abogados creyentes le van a hacer algunas preguntas a Nicolás ya anunciaron que le van a hacer algunas preguntas a Nicolás de hecho acá estoy viendo a pocos metros está llegando la abogada la vamos a ver ahora en pantalla ella es la abogada creyente que representa a la familia Kurosaki y a su lado está sentado un segundo abogado que él representa a Artur Di Piccolo ustedes se van a preguntar quién es este personaje bueno Artur Di Piccolo era la pareja de Narumi Kurosaki era la nueva relación que tenía Narumi acá en Besançon luego de haber terminado con Nicolás Cepeda producto de la distancia ellos decidieron terminar producto de la distancia porque ella vivía en Francia él en Chile y bueno ella estando acá conoce a un francés a Artur Di Piccolo y justamente cuando ocurre la desaparición de Narumi cuando ocurre esta desaparición resulta que las primeras sospechas apuntaban justamente a esta nueva pareja de Narumi sin embargo rápidamente se descartó su participación en los hechos porque no coincidían las fechas no coincidía absolutamente nada sobre una eventual participación de esta nueva pareja que tenía Narumi y Kurosaki acá en Japón y luego las sospechas recayeron inmediatamente en el chileno por lo que ya todos conocemos a ver vamos a ver si podemos hablar la abogada de la familia de Narumi si me dan un segundo les digo bien el nombre porque acá tengo todo el archivo pero claro ella es la abogada de la familia de la familia Kurosaki aquí está el nombre de ella según lo que tenemos acá de información es Silvi Silvi Galé Silvi Galé Silvi Galé entonces es ella esta mujer rubia que estamos viendo una foto Roberto nosotros aquí en pantalla donde Silvi Galé está junto a lo que uno puede creer es la familia de Narumi Kurosaki estamos viendo ahí a una mujer bastante joven es difícil distinguir algo más con mascarilla que está de la mano de Silvi Galé y de otra mujer que también uno puede deducir es parte de la familia de Narumi Kurosaki en cuanto a Nicolás Cepeda tú nos contabas que está el padre está también otro familiar de Nicolás Cepeda allá en Francia y que pasa también con la presencia de la familia de Narumi Kurosaki ¿cuántos son los que pudiste ver en la audiencia Roberto? mira les pongo eso enseguida la persona que tratamos recién de entrevistar justamente Silvi Galé la abogada de la familia Kurosaki ¿quiénes se hacen parte de este proceso? Koji Kurosaki Honami Kurosaki Kurumi Kurosaki y Taeko Akiyama en este lugar en Besanzón en este juicio hasta el momento hemos visto a la mamá de Narumi y a una de las hermanas de Narumi que me da la impresión que la imagen que usted está mostrando son ellas son las dos personas las que llegaron a este juicio y por parte de Nicolás Cepeda está el papá y la madre el papá Humberto Cepeda y Ana Contreras están en este lugar que son los que se retiraron ya hace unos minutos atrás para esta última parte de la audiencia y que declararían ya en horas de la tarde ellos son los que están en este momento en este lugar y un dato también que nos llama la atención es respecto a las medidas sanitarias que se toman en este tipo de juicio en Francia yo ya les contaba que acá en Francia no es obligación usar mascarilla en la vía pública bueno si ustedes pueden ver y si la cámara se da vuelta van a ver que nadie usa mascarilla acá incluso estábamos adentro de la audiencia en un lugar cerrado donde había aproximadamente yo diría que unas 60, 70 personas y una o dos personas usaban mascarilla es muy poca la gente que está usando mascarilla porque ya el gobierno francés ha determinado han llegado a la conclusión de relajar un poco las medidas sanitarias respecto al uso de mascarillas la toma de temperaturas cuando uno va por ejemplo a comer el uso de alcohol en gel acá se ve poco de eso Nicolás Cepeda estaba con mascarilla se la sacó para declarar o se mantuvo con la mascarilla puesta se la sacó para declarar se la sacaba